Por supuesto, porque vos te podés llevar el plateado en 20 segundos y acordate, 20 mil pesos, te podés llevar el dorado también, 20 segundos 50 mil pesos, ya salió, ya salió en algunos programas el dorado y el plateado y también tenemos la cápsula en la cápsula, 20 mil pesos, 20 segundos, ahí estamos bueno, empezamos a jugar entonces y ya recibimos a Santiago ¿Cómo anda Santiago? Bien, bien ¿Todo bien? Nervioso ¿De dónde sos? De Piedras Blancas ¿De Piedras Blancas? ¿Nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Por qué? No, pero olvidate, olvidate, te tengo que hacer la pregunta ¿Lingote o cápsula? Lingote Lingote, perfecto, vamos a correr, mira lo corro yo, te lo voy a correr para que ya se quede por ahí, el lingote, la cápsula y tenés el lingote ¿El dorado o el plateado? ¿Jugamos? No me lo digas, no me lo digas ¿Jugamos? Jugamos al juego del lingote Ya está Santiago, mirá, mirá cómo está Para no perder absolutamente nada Para aprovechar todo el tiempo, así que ¿Estás listo? Pronto, listo, tiempo ¡Vamos! Y ahí fue Vamos por el plateado Y va por el plateado Va por el plateado Y ya lo tiene Y lo saca Y ahora lo saca Y claro Y es el primero y ya estaba nervioso y se lo lleva ¡Viene! ¡Dale Santi! ¡Dale Santi! ¡Dale! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo dominó, lo dominó! ¡Dale! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Casi que lo tenía Lo dominó desde el comienzo Mirá Mirá, lo tenía ¡Qué tremendo! Por muy poquito Lo levantó por dos veces Por dos veces lo tenía ahí Pero no pudo Macromercado inaugura su nueva sucursal en ruta 5, kilómetro 22 Y son todos bienvenidos Porque ahora tienen un nuevo macro mucho más cerca Cuanto más compras, menos pagas Macromercado es negocio Ya estamos con Matías Matías Matías, bienvenido Matías, ¿cómo te va? Bien, bien Te tengo que preguntar ¿Lingote o cápsula? Lingote Lingote, va por el lingote Así lo queremos a Matías Bueno Dale Matías Enfrentate nomás Porque vamos a... ¡Oh! Zurdo, eh Zurdo Ahí está Jugamos al juego del lingote Ya está Matías Ya tiene la decisión Decimos Pronto Listo Tiempo Vamos que sale Vamos que sale Y fue por el plateado también Se quiere llevar los 20.000 Dale Ahí lo tenemos Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Hay que levantarlo nomás Vamos, ahí lo levantamos Ahora sí Y ahora Ya lo dominó Afuera Ahora sí, mira Dale, dale ¡Buen equipo de Dale! Ay, 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 ay Por una nada Por una nada Tremendo, tremendo Es toda una estrategia Es toda una estrategia ¿Con quién estamos? ¿Con Steven? ¿Con Steven? ¿Cómo anda, Steven? Bien, bien, bien Bueno, ¿qué pasa cuando ves a los competidores anteriores? Te da, pa, te da, si se puede. Y no, y mirá a ver de qué manera agarramos. Claro, eso es bueno, mirá la táctica del otro, ¿no? Es bueno ir, después irte, así ya. Es fundamental, es fundamental. Bueno, ¿estás pronto para jugar? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Me esperás un poquito? Sí. ¿Me esperás un poquito? Ay, cómo, cómo. Así seguís pensando, porque ya que... No, uno a veces tiene que hacer un poquito de... Sí, está bien, para que lo tuve. ¡Prendeme la luz!